Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, saludándolos con muchísimo gusto, Toño Valle y acompañando a Nelly Simón y a Dionisio Estrada, domingo, domingo de final del fútbol mexicano, 90 minutos que ya transcurrieron en los cuales pasó realmente muy muy poco, pero bueno, hoy finalmente conoceremos al campeón del fútbol mexicano, Nelly Dionisio. Vamos a arrancar así tal cual directamente con la pregunta del día, ¿no? Quiero decir que en América Femenil fue campeona también, no nada más domingo, sino fin de semana de finales, derrotaron a las que venían como actuales campeonas, ya no se quedan con el bicampeonato, Leonardo Cuellar sí tenía un poquito el agua aquí, tenía que ser campeón, bien, bien merecido, así que felicidades, lo vamos a platicar más adelante. Ahora sí, Dionisio. ¿Alguna aportación a la comunidad, Dionisio, antes de entrar directamente? Ayer, ayer Nelly me mató porque yo había dicho que esa pelea mala que iba a tener el Camilo. Pero no te maté. Dijo que yo vi que para qué peleaba, que no sé qué. Lo fue. De acuerdo. Lo fue. Ya. No, distracciones. Para directamente entrar en materia. Nelly, voy a comenzar contigo. La pregunta del día y es la pregunta que seguramente tiene mucha gente y que seguramente en la cabeza de varios se encuentra la respuesta. Consultamos de arranque a Nelly Simón. Nelly, ¿quién es campeón hoy? Me ha costado muchísimo trabajo, ya fuera de cualquier risa que pudiéramos tener antes de entrar al aire. Me ha costado mucho trabajo contestar esta pregunta porque sí veo un partido sumamente parejo en todos los aspectos, pero creo por toda la inercia, por cómo se ha presentado todo, creo que Cruz Azul por fin después de veintiún años va a levantar la copa. ¿De acuerdo con él y en esa parte de inicio? Sensaciones encontradas las tengo, ¿no? Así me siento yo. Antes de arrancar el, 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 ¿cómo se llama? La final. Ajá. Después del primer partido de la final, este, así que tengo todavía cincuenta minutos. No, 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 no tienes cincuenta. La respuesta. Yo sí lo tuve que contestar. La pregunta del día se arranca de esta forma. Y eres el que manda. No, el que manda me está hablando al oído, me está diciendo que Dionisio no la tira al córner. Miren, yo sí voy a hablar con el corazón. ¿Sí? América. Con el corazón, o sea, te estás basando en el corazón. En el corazón. Para dar el argumento. En el corazón. No, porque profesional, imagínate que yo dijera, América, ¿no? Pues estoy reconociendo que estoy hablando con el corazón. Al contrario, habla de mi honestidad y de sinceridad. No, está bien, pero ¿por qué no te puedes basar en la cuestión deportiva en esta ocasión? ¿Por qué sentir? Cuando lo has hecho a lo largo de tu carrera. Te voy a dar dos situaciones. ¿Por qué sensaciones encontradas? Porque a mí me da la impresión que después del primer partido, creo que si bien es cierto los dos equipos quedaron a deber, Cruz Azul ejecutó mucho mejor su plan de juego, lo que tenía en la cabeza Caixinha y los jugadores lo ejecutaron mejor en la cancha en relación a lo que ejecutó América. Ahora, ¿qué si veo? Y lo decíamos ayer, mucha gente no ha enfocado mucho esos puntitos rojos que ha tenido Cruz Azul contra Monterrey y contra América. Las fallas. Cuando ha tenido la posibilidad de matar, de definir, la tuvo contra Monterrey con Cauterucho, la echó por arriba, la tuvo Méndez sobre el término de este primer partido de la final, la terminó estrellando en el poste. Situaciones extremis, situaciones de mucho nervio, Cruz Azul no las ha podido resolver. Es cierto, pero Cruz Azul supo anular muy bien a la América en el primer partido, lo anuló y las más peligrosas fueron del equipo de Cruz Azul. Es cierto, Méndez falló una, después Marchesín hizo una muy buena tajada, pero creo que Cruz Azul dominando un estilo que ha manejado desde la jornada uno, dos, tres, etcétera. A la América lo hemos visto inconsistente y creo que la América tiene mejor plantel, ¿eh? Creo que tiene mejor plantel. No sé si ya lo platicaremos, Toño, Roger Martínez no va a estar, que es por el que había apostado Miguel Herrera en los últimos partidos, pero creo que la falta, la ausencia de Mateo Zuribe va a ser mucho más importante. Entonces, yo nada más agregaría en esa situación de que si tiene mejor plantel América o Cruz Azul, yo los veo muy parejos, porque yo tengo que decir, si tengo que hablar de quienes han explotado mejor las laterales a lo largo del torneo y sobre todo en la parte final del torneo ha sido Cruz Azul. La defensa también. América ha quedado a deber mucho en el tema de Cecilio, de Ibargüen, del propio Renato Ibarra. Siento que Cruz Azul, por ejemplo, el jueves anterior se sintió mucho más cómodo y América nunca logró acomodarse. Entonces, estamos viendo de que un Cruz Azul que es práctico, que es pragmático, que no le importa ganar 3-4-5-0, sino le importa conseguir uno y después defenderse muy bien como lo ha hecho, se siente más cómodo. Habla más de Cruz Azul y de Corazón es el América. ¿Te fijaste? Por eso, claro. Ya ves, ya ves, ya ves. No, es que le das favorito a Cruz Azul en todo, al final quieras que va a ganar el América. Bueno, dije. Hacemos una pausa, tenemos todavía... Corazón, qué bárbaro. Comentando, lo que sí quería saber era la respuesta a la pregunta del día. Ya estaremos regresando. Ya vamos a hacer una pausa, Nelly. Pausa, pausa, vamos. Regresamos para ir a la cancha del Estadio Azteca. Tengo sentimientos encontrados. Un momento de hacer contacto a la cancha del Estadio Azteca. Ya se encuentra nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo. Marce, me imagino que en cuestión de horas la gente empezará a llegar en importantes cantidades para tratar de ingresar justamente a este inmueble. Platícanos la movilización de la gente a estas alturas, la situación de la seguridad y si ahorita alguno de nosotros, específicamente Dionisio, que es de cartera bastante poderosa, si dirigiera a la Azteca y pidiera un boleto, ¿cuánto le estarían pidiendo a Dionisio para que pudiera entrar? Saludos, Toño, Dionisio, Nelly. Desde muy temprano ha comenzado a llegar la gente al Estadio Azteca, sobre todo la gente que se ha trasladado desde otras partes de la República y que vienen específicamente al partido. Muchos camiones desde temprano ya estaban formados en la fila de entrada. de los estacionamientos del Estadio Azteca a la espera de que se abrieran las puertas para permitir el acceso. En cuanto a la reventa, aunque sea Dionisio, tiene que venir bien preparado porque los boletos más baratos en reventa se están cotizando de tres mil pesos para arriba y eso estamos hablando en la zona general hasta arriba. Y eso también después de una ardua negociación. Así que Dionisio tendrá que sacar sus dotes de empresario, de negociador, para que le puedan rebajar los boletos que en un principio se los estarán ofreciendo en alrededor de ocho mil pesos. Del operativo de seguridad, unos cinco mil elementos para el partido. Ya desde las dos de la tarde está montado en forma y ya también están comenzando a abrir las puertas de los estacionamientos para que la gente pueda ingresar al menos a esa área y ya posteriormente, unas tres horas antes del partido, el ingreso al estadio. Marce, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Qué bueno que ya tengo boleto porque no pensaba pagar esa cantidad de dinero. Y en el tema deportivo, Marce, ¿qué sensaciones te ha dejado toda esta semana antes del partido de ida? Ustedes que están, sobre todo tú, que estás cerca también de los equipos. El tema de Cruz Azul es cierto, pero también por el lado del Piojo Herrera, ¿qué sensación deportiva te deja toda esta semana? ¿Y a qué conclusión puedes llegar antes de que se dé la silbatación inicial? Son dos equipos, como lo vimos en la ida, muy igualados, muy equilibrados y que además no están regalando ningún espacio, ¿no? Se criticó mucho el partido de ida porque fue un cero cero, porque no hubo goles, porque quizá no hubo las llegadas que hubiera querido un aficionado. Sin embargo, cada uno está peleando por su causa y ninguno de los dos equipos puede regalar nada y así fue como plantearon el partido y eso los fue llevando a las imprecisiones. Serán muy importantes los minutos iniciales de este encuentro. Si cae un gol, quizá podamos ver un partido para recordar un encuentro de muchos goles, de muchas emociones, pero conforme vayan pasando los minutos y si el encuentro se mantiene cero cero, estaremos más cerca de ver lo que vimos el jueves con dos equipos que se cuiden más y que no exploten al máximo sus capacidades. A los dos equipos los veo muy bien, muy centrados, muy enfocados en el objetivo. Quizá Cruz Azul con un poquito más de presión por los 21 años, por la inversión de este semestre, porque tiene que redondearlo, pero me parece que lo están manejando de forma adecuada y América, curioso, no tiene tanta presión como el rival, siempre América es el favorito y el que tiene más presión, esta vez me parece que es el favorito, pero no tiene tanta presión como Cruz Azul, por lo tanto ellos están disfrutando de otra manera la semana. Creo que veremos una buena final, a lo mejor no espectacular, pero sí entre dos equipos que van a cuidar hasta el mínimo detalle para llevarse la victoria y para mí me parece que es muy probable tiempo extra y penales. Marce, muchísimas gracias, fuerte abrazo y éxito en la cobertura justamente de este evento que tiene a todo territorio mexicano, también en Estados Unidos, a mucha gente con la mirada puesta. Gracias, Marce. Y así las cosas entonces para un partido de vuelta que me imagino, esperamos sea al menos más entretenido que la idea, ¿no? Noventa minutos en los cuales muchas críticas no fueron necesariamente los noventa minutos más vistosos que esperar de este segundo. Pedro Caixinha decía en la conferencia de prensa después de ese partido, fue un partido, bien disputado, más no bien jugado, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Los dos apostaron a anularse, pero hoy ya no hay vuelta de hoja. Creo que los primeros 45 minutos ninguno va a ceder, creo que se van a seguir respetando a menos de que se cometa un error y caiga un gol, entonces sí, obviamente los minutos se van a tener que empezar y los equipos se van a tener que empezar a abrir. Yo sí veo un buen partido disputado, un buen partido jugado, ojalá veamos goles, yo no lo veo hasta la serie de penales, así es que, bueno, creo que la gente está esperando con mucha expectativa. Ojo, solamente hoy se le pueden quitar los fantasmas a Cruz Azul, ni el partido de ida, ni la temporada, ni el superlíder, no. Hoy se le tienen que quitar los fantasmas si realmente están ya... Hay quienes dicen que ya se les quitó, ¿no? No, no, hoy es el día para que se les quiten. No, yo comparto, pero hay quienes dicen, te digo, ¿no? A ver, yo espero, yo espero, a ver, de los últimos cinco partidos, cuatro han terminado cero a cero. Sí. ¿No? Y han tenido cierta similitud esos cero a cero, ¿no? Entonces yo pudiera pensar que los primeros 90 minutos, en estos segundos 90 minutos, gran parte de esos 90 minutos podemos ver un partido muy parecido al del primer partido de la final, más allá de que los dos equipos tengan jugadores y plantilla para ofrecernos algo más, pero sí me voy a atrever a decir que si alguien va a salir a buscar un poco más la victoria en los 90 o en los 120 será el América. ¿Por qué? Por el tema de los penales. América de los dos. Claro. Es el equipo que no quiere llegar a los penales. Por eso. Porque ahí entonces se le aparecen, más allá de que le ganó a Cruz Azul en penales, los últimos penales del América se le han metido en los estándares de penales, han venido los fantasmas. Y creo que hoy América a toda costa va a evitar llegar a los penales. Si no, pues, si termina llegando a los penales, probablemente entre derrotado ya, desde lo anímico. Yo sí creo que se van a ganar en los 90 minutos. 90, o sea, ni siquiera llegando. No, yo sí creo que los dos equipos ya en el segundo tiempo, es que mucho parte de cómo se vaya dando las cosas. Puede haber un error, puede haber un gol de vestidor, puede haber una catástrofe 2-3-0 el primer. Vamos, ¿qué pasó con Pumas? O sea, no, nosotros creemos que va a ser un equipo muy parejo por toda la situación, por el entorno, porque fueron el uno y el dos, porque lo que vimos en el partido de Ida, pero yo sí creo que se va a definir en los primeros 90 minutos. Yo este... Cruz Azul está completo, América tiene dos bajas importantes, y ahí creo que también puede pasar a factura al equipo de la América. Y en algún momento, cuando tengamos el enlace con Katia, veremos quiénes son las posibilidades para poder suplir. Es que no hay de mucho. No, pero a ver, pero una cosa es, si vas con los dos puntas, Henry Martín y Oribe, o si nada más vas con una, y entonces eso te provoca que metas a dos abriendo la cancha y pongas a Lainez a lo mejor como uno y medio. Es que dependerá justamente de quiénes va a terminar poniendo en el planteamiento para ver quiénes son los que va a terminar colocándome el terreno. También podría jugar en la media cancha, que no tiene ni cerca las cualidades, ni mejor ni peor, pero no son las mismas cualidades que tiene Mateo Zuliby, que creo que ataca mucho más. Eso creo que es mucho más recuperador. Lo mismo me parece que va también en el tema de Joven y Corona, que también ha tenido algunos minutos. Hay que ver si va con un 4-2-3-1 o si va con un 4-4-2, por ejemplo. Sí, 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 a la espera justamente de conocer esa alineación. A la espera también de conocer o de confirmarse las bajas por dónde pudieran ir las claves de los partidos. Ya hablaban de un gol tempranero, abre inmediatamente el compromiso. Si no hay alguna equivocación en el área de cualquiera de los dos equipos, termina abriendo un poco más el juego. ¿Alguna otra clave que pudieran encontrar ustedes? Lo que pasa es que Cruz Azul no se ha salido del esquema que le ha funcionado durante toda la temporada, Toño. Creo que a la América le hemos visto diferentes partidos, no en esquema táctico, pero sí en funcionamiento. En cómo han ejecutado tal vez la tarea que Miguel Herrera les pone sobre la mesa. Y creo que Cruz Azul tiene muy claro a qué juega. A contraatacar, muchas veces a cederte el balón, pero no te cede los espacios. Y de repente da unos latigazos, ¿no? Entonces ahí la defensa de la América va a tener que estar obviamente al cien por cien. De lo bien que hablamos de Cruz Azul en el partido de ida como colectivo, en la parte individual, y sí creo que ya se va incrementando conforme van pasando los juegos de Liguilla, el mal accionar de Roberto Alvarado, no me parece por debajo de las expectativas. Y el propio Elías tampoco ha estado. Y el propio Elías. Y Méndez no tuvo un buen partido. No, 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 con la que falla. No, 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 por eso, pero me refiero, ni siquiera, ¿no? A ver, fue un partido de muchas imprecisiones, pero cuando tú me dices, primero, Cruz Azul es seguir manteniendo esa perfección defensiva que tiene, ¿no? Porque ni por arriba ni por abajo América fue capaz de ganarle los duelos a Cruz Azul en ese aspecto. ¿Qué tiene que mejorar América? ¿Qué puede ser su clave? A ver, es un equipo que tiene jugadores que pueden abrir la cancha, pero tienen que ir a ganar esos duelos. Y entonces, cuando a ti te ponen por ahí al drete que casi no sube. Y por eso, y por eso, y a Cata que no sube, te bajan a Méndez. Y de este lado, te termina bajando Elías Hernández, o te termina bajando, este, en ocasiones Alvarado, y cuando te van al dos o al tres contra uno, difícilmente los puedes ganar. Entonces, América tendrá que utilizar, que yo no recuerdo que le haya utilizado, el recurso del disparo de media distancia. Bueno, eso es cuando te cierran los espacios atrás, es un recurso. Bueno, si no está Mateos, pierde a un hombre que le pega muy bien de fuera del área. Sí, pero le puede pegar Guido, le puede pegar Lainez y juega Lainez. Renato Ibarra es un tipo que le gusta el mano a mano, Diego Lainez es un tipo que le gusta el mano a mano, Cecilio Domínguez es un tipo que le gusta el mano a mano. Tiene que ganar los manos a mano. Tiene que ganarlos y ahí es donde le está la parte complicada. Diego Lainez en el partido de ida fue anulado por el Cata. Fue anulado por el Cata y en cuanto Diego recibió el balón le caían hasta uno, dos o tres jugadores. Entonces, los manos a manos, creo, por lo que hemos visto del trabajo defensivo de Cruz Azul, creo que Cruz Azul viene muy fuerte y muy bien parado. Esperando también que hace un partido donde no brinque tanto el balón líneas, ¿no? En el partido de ida se volvió una costumbre, balonazos, balonazos, y a veces despejaba Marchesín. Y la otra es, Toño, ¿quién aprovecha la táctica fija? Porque mucho se habla de que eso fue una de las fortalezas de la América, pero en el primer partido no se vio. Y no. Y no la supieron aprovechar. No, no. Entonces, pero Cruz Azul también trabaja la táctica fija. Sí. Y mucho con Pablo Aguilar y sobre todo el recentro, ¿no? Balón pasado, segundo posto y viene el recentro hacia el otro sector. Entonces, yo creo que también es quien aproveche mejor la táctica fija, podrá encontrar mejores caminos para abrir el marcador. Pero Toño no nos ha dicho para ti quién crees que... No, yo creo que América. Yo creo que América se termina llevando el triunfo. Pero no te enojes. No, no, no. O sea, te dijo América y te pusiste hasta triste casi. No, pero ¿por qué? Es muy amenazante la manera de la que Toño no ha dicho. Y es que ella nos pregunta... A mí me dice el producto. Metiendo presión, ¿no? Metiendo presión. Metiendo presión. Sí, sí, sí. Yo tengo que hacer caso a lo que dice el producto. Hay un punto que decía Marce, bien importante, y lo hemos platicado también en la semana. América llega con menos presión. Increíblemente cuando la América siempre es el equipo protagonista y el que tiene mayor presión. Hoy sí creo que Cruz Azul llega, por todo lo que ya sabemos, que no necesitamos decir, con un poquito más de esta. Y el tema de los fantasmas, por ahí América empieza a ganar y quiero ver ahora sí cómo va a estar el manejo de partido tanto de Caicinha, los cambios y la presión. Ojo, con un error que tampoco ha tenido necesariamente el mejor manejo de partido en la liguilla. No, o sea, nos quedamos con lo que le hace a Pumas en el segundo... Eso no va a ser una constante, lo de Pumas. No, no, exacto, Nelly, porque contra Toluca en los dos partidos le costó el manejo. Sufrió al final. El partido de ida contra Pumas le costó trabajo el manejo de partido y el segundo tiempo contra Cruz Azul le terminan poniendo un valor en el palo, ¿no? Es decir, América no ha tenido 90 minutos regondos más allá de la vuelta contra Pumas. No, y si quieres vamos a los campamentos, sí. Hacemos una pausa y al regresar vamos justamente a las concentraciones de ambos equipos. Hacemos contacto con Katia que está siguiendo la América, con León que está siguiendo a Cruz Azul. A horas de que arranque la gran final del... La cobertura de la final del fútbol mexicano pues ha comenzado ya desde hace varias horas a través de las pantallas de ESPN. Hacemos contacto primero con el campamento de Cruz Azul, allá está León Lecanda. Después iremos a la americanista con Katia. Katia, no me estoy brincando esa cuestión de la caballerosidad que yo sé que tú sabes que tengo, no, pero vamos a arrancar con León porque contigo después profundizamos un poco más sobre algunos otros temas. Cruz Azul es local hoy, ¿no? Además Cruz Azul también parte el día de hoy como local, al menos administrativamente. León, qué gusto saludarte. ¿Cómo imaginas tú por dónde estaría el once inicial que pudiera mandar a la cancha Pedro Caicinha? Muy hermético el técnico portugués, pero todo indica Toño, fuerte abrazo en ESPN Radio Fórmula que va a repetir el once inicial de la final de ida y la semifinal de vuelta contra Monterrey en la que el equipo celeste ganó su pase a esta gran final del fútbol mexicano e igualó posteriormente cero por cero en la ida ante las Águilas. José de Jesús Corona en la portería con la cinta de capitán, línea de cuatro en el fondo con Julio César Cata Domínguez en el lateral derecho, por izquierda Adrián Aldrete, los centrales sudamericanos Pablo Aguilar e Igor Lignovsky, en el centro del campo Iván Marcone con Javier Salas en la recuperación, tres mediocampistas ofensivos, Edgar Méndez, Elías Hernández y Roberto El Piojo Alvarado, mientras que Milton Caraglio hará las funciones como eje de ataque en una formación 4-2-3-1, que es lo que llevó a Cruz Azul a ser líder general en la temporada y también al campeonato de la Copa MX contra Rayados y hacer la defensiva menos goleada de todo este semestre. León, antes de pasar con Katia, ¿cómo será la logística de Cruz Azul? ¿En qué momento abandonan el hotel de concentración para ya encaminarse rumbo a la cancha del Azteca? Ya se siente mucho nerviosismo, Toño, esa es la realidad aquí alrededor del estadio. El operativo de seguridad comienza a incrementar en cuanto a números y elementos. Ya llegó la Secretaría de Seguridad Pública del DF, está aquí a un costado, camionetas. El autobús no lo vemos aquí en pantalla, pero viene ya tomando en reversa el autobús para colocarse justamente en la entrada principal, el lobby, que fue acordonado hace tres horas. Y el autobús está programado 4.30 de la tarde en punto, partir hacia el estadio Azteca. Media hora antes es el refrigerio de los jugadores, 4 de la tarde, tomar algún alimento, si es que desean proteína o básicamente alguna fruta, un carbohidrato. Y a las 4.15, charla técnica con Caxiña, 4.30 la salida a las técnicas. Perfecto, Leo, el momento de hacer contacto entonces ahora al campamento de las Águilas de la América sobre la misma calle periférico. Katia Castorena, te saludamos con muchísimo gusto. El americanismo pendiente y nervioso en torno a Roger Martínez y Mateo Zuribe. ¿Cómo va el posible once americanista y qué tan factibles que alguno de estos dos o los dos estén en el terreno de juego? Toño, gusto saludarte. En efecto, no dudo ni tantito de tu caballerosidad. Así que gracias que nos vamos con el que es visitante administrativamente en este partido de las Águilas de la América. ¿Cómo están las cosas? Sin duda en los últimos días. La noticia en cuanto al estado tanto de Mateo Zuribe como de Roger Martínez, quien termina perdiendo más quizá después de ese partido de la final de ida a esa América por el tema de las lesiones. Dos jugadores que además venían siendo titulares y piezas importantes para Miguel Herrera. Lo último que me dicen es que ninguno de los dos, ninguno de los dos pudiera ver minutos. Un Mateo Zuribe que lo intentaron llevar con pinzitas, ver si podía salir a la banca y tener quizá algunos minutos, pero ese esguince de tobillo todavía le duele mucho, no puede ni caminar. Y fue claro Miguel Herrera en decir que en estos momentos, en estas instancias de una final, no se pueden dar ventajas. Roger Martínez también al ser algo muscular desde que ocurrió la lesión en el partido, también sabíamos que era prácticamente imposible que pudiera estar. Y de ahí que vinieran los cambios. Les puedo decir lo que me han dicho, me han informado hasta ahora. Hay tres cambios con respecto a lo anterior. Ya sabemos que dos de ellos sin duda por el tema de la lesión. Que Cristian Insaurralde va a ir a la banca, va a tener la oportunidad de entonces, el que fue el último refuerzo de las Águilas, de saltar a la banca y de ser necesario tener minutos. Y entonces el posible once que yo considero, sabiendo que la defensa es la misma, Marchesina en la portería, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Guido Rodríguez y Joe Corona en el medio campo. Y entonces las Águilas regresando quizá más al esquema que utilizaron en un inicio de la campaña con Oribe Peralta, Henry Martín y los dos extremos, Renato Ibarra y Cecilio Domínguez. Perfecto, Katy. Entonces con ese once veríamos que Diego Lainez es el hombre sacrificado. Hablábamos ya de la logística de Cruz Azul, que indicaría que cuatro y media se van a la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo será la logística de América? Exactamente igual, el itinerario similar, lo que ha sido la concentración de ambos equipos a lo largo del día. Fue la comida a la 1.30, después ahora descanso, alistarse porque a las 4.30 en punto también el autobús de la América estará partiendo al Estadio Azteca, ya aficionados en posición, con banderas, con mantas, para despedir al equipo. Y habrá otro grupo, porque convocó la Monumental además en la Puerta 8 y por donde pase el autobús de la América, donde los estarán esperando también para hacerles allí el pasillo de bienvenida. Perfecto, Katy, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a León. Mucho éxito, muchísima suerte justamente en la cobertura de esta final del fútbol mexicano. Confirmadas entonces las ausencias, Nelly, hiciste caras, me parece, cuando viste el once de América. Yo voy a aprovechar que el camión de la América sale, que estamos aquí a 200 metros para irme, ¿no? No, tocaste un punto, Toño, antes de ir con ellos, bien importante, el tema de Elías Hernández y Roberto Alvarado. Creo que les ha faltado en la liguilla por el tema de la experiencia. Creo que América sí tiene jugadores con mucho... Ah, pero Elías no puede... Ah, bueno, Elías puede ser, pero el tema de Alvarado sí, el tema de Alvarado sí. Y aún así, incluyendo a Elías, creo que los jugadores de la América tienen más oficio en general que los jugadores de Cruz Azul. Ahora, en el tema de las ausencias, ¿cuánto le afecta esto a América? Entendiendo que, de pronto, Roger había sido muy criticado, ¿no? En general, a lo largo de la temporada. Yo pienso que el tema de Roger no. Ok, lo de Mateus. Yo también me voy más por la media cárcel. Y en el tema de Mateus, sí le va a terminar afectando más, es un volante de vuelta en cualquier momento. Jugando más adelantado los últimos dos partidos. Sí, exactamente. Y que te puede pisar el área para provocar un gol, tal como en aquella jugada en el arranque del segundo tiempo. Pero aún así, quiero establecer, el torneo pasado, antes del Mundial, yo no veía a Mateus Uribe, más allá de que estaba marcando goles, estaba haciendo... No, de lo mejor de la América, yo sentía que él podía darle más a la América. Ok. ¿No? Que había quedado de ver, este torneo ha sido mucho menos... No, muy mal. Muy mal. ...el torneo anterior. Muy mal torneo. Entonces, le va a afectar, pero yo no sé si termine siendo como que tan influyente su ausencia. Pero por la gente que va a jugar, tal vez no por lo que deje de aportar Mateus. Por los que entran. Pero por los que entran, ¿no? Entendiendo que interpreta el juego muy diferente, decía Zetson. Y Joe Benny Corona, entendiendo que, a ver, se está jugando tal vez una de sus últimas oportunidades en América, por más que sea titular el día de hoy. Sería titular por ausencia y no tal vez porque realmente en América estén del todo convencidos de lo que ha sido su paso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el tema de Roger Martínez puede ser... Más sustituible. Sí, lo pueden suplir bien. Y entiendo que Roger Martínez es un tipo, por la posición, que es cuantificable, ¿no? Su calificación, tiene que meter goles. Pero es un tipo que por la banda no te hace cambios de ritmo, es un tipo fuerte, es un tipo que le gusta el mano a mano. Le ha faltado el tema de gol, pero puede contribuir al tema colectivo. No solamente el tema del gol. No, no, no. Y cuando tú me hablas del tema colectivo... Buenas asistencias. Nelly, a eso voy. Creo que también ha fallado en la decisión de la última jugada. Por ejemplo, el partido anterior tuvo la posibilidad de tocarle al Aynes, que iba entrando solo por izquierda. Tomó la mala decisión de tocar por Ibarra, el valor le termina rebotando a Ibarra, le vuelve a caer a él. Y en lugar de primera intención, meter el disparo, toma, quiere llevarse. O sea, sí está fallando la toma de decisiones. Y ahí jugaba él solo. Ahora se van a complementar. Así es que esta es la alineación Henry Martín con Oribe Peralta. ¿No? Oribe Peralta tomando la función más de bajar, de recuperar, de mantener la pelota de espaldas a la portería, de dar espacios. Y Henry Martín tendrá que también. Nada más rápidamente. Yo lo que destaco de Henry Martín es que sí es un centro delantero. Sí, de área. A diferencia de Oribe Peralta, y eso no quiere decir que no compita, y de Roger Martínez, que en lo físico le va a competir más al Iznowski y al propio Pazalí. A ver, voy a preguntar por un otro hombre que parece que no va a estar cuando da la impresión que por lo que había hecho en la cancha mereció una oportunidad de arrancar. No está confirmado, evidentemente. Si no está Lainez, ¿cuánto pierde América? ¿Y qué tan injusta es la ausencia de Lainez en el once inicial? ¿Por qué injusta, Toño? Ante Pumas. Ah, bueno, ante Pumas sí. Pero si consideramos. ¿Pero qué pasó en el partido de ida? Pero por ejemplo, Nelly, a ver, si consideramos lo, no quiero decir relevante, los altibajos que ha tenido Renato a lo largo de la temporada, los altibajos que ha tenido Ibargo, los altibajos que ha tenido Cecilio. ¿No ha sido el más constante de todos Lainez? Pero yo creo, Toño, yo creo, Toño, que platicando con gente de la América, yo creo que aquí el tema de experiencia en una final sí pesa. Y los jugadores que me acabas de nombrar tienen mucho más minutos ya jugando y han jugado circunstancias similares, no nada más también en el fútbol mexicano. Creo que Diego es una gran apuesta, creo que es un jugador que va para arriba, hizo muy bien las cosas contra Pumas, pero después en el partido de ida le costó muchísimo trabajo. Cuando tampoco es como que el resto del equipo haya brillado por una gran apuesta. Yo no les entona. A mí no me parece injusto, Toño, a mí no me parece injusto, va a estar en la banca y yo creo que podía ser, si a Miguel Herrera no le salen las cosas, el primer cambio. Yo no, yo no, quitemos el tema de si es justo o no, o es injusto, pero yo he visto mejor a Lainez que a Cecilio. Sí. Pero por algo Miguel considera más experiencia. No, no, bueno, es que por algo también fulanito y me quedó. Ah, bueno, pues sí. Y el otro. Y el otro. A ver, hablamos de experiencia en él, y Bargüen entra en el segundo tiempo a jugar por la banda de la izquierda, y lo mismo que Lainez en el primer tiempo, ¿eh? O sea, por eso creo que Cecilio entró por la derecha cuando se lesionó a Roger Martínez. Claro. ¿Y qué pasó con él? Sí, absolutamente nada. Pero a ver, el tema aquí no pasa por lo injusto o injusto, tampoco creo que un director técnico diga, ay, como voy a hacer... No, no, no. Él meta a la cancha en un final... No, de acuerdo, pero se puede equivocar, no por lo que ponga en la cancha necesariamente es que haya tomado las mejores decisiones. Si la América es campeón sin Diego Lainez, entonces ya no fue injusto. Pero lo que no hay es, o sea, no creo que Lainez, el mal partido contra Pumas tenga que ver con la falta de experiencia, porque después entraron los experimentados y no pasó absolutamente nada con los experimentados. No, no es injusto. Hoy Miguel decide echar a la cancha a estos 11 jugadores, confía tal vez en el tema de la experiencia, el tema de jugar minutos con una presión un poco mayor, y Lainez estará ahí, al pie del cañón, seguramente entrará en el... Quitando ese partido contra Necaxa, que lo arranca perdiendo 2-1 en el arranque del torneo, después América tuvo una muy buena racha de partidos, y justamente jugaba un 4-4-2. A veces Roger Martínez y Oribe, porque Oribe no estuvo desde el arranque, o Roger Martínez y Henry Martín. Entonces, ojo, hoy muestra algo similar, un 4-4-2 con Cecilio y con Ibarra, que también en aquel momento estuvieron dinos en el arranque del torneo. Una pausa, Nelly, porque veas, no nos hemos olvidado. Gracias, Antonio. El campeón de la liga. Gracias. Uy, ese gracias. Vamos a regresar. Muy forzado, ¿eh? Gracias.